Te dije adiós Descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día, mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción